¡Ay, Mari! Bueno, vamos a saludar a la señora que llama interesándose por José. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre, por favor? María. Qué bonita pareja, María y José. Así se llamaba mi mujer, y así se llamaba mi madre, y así se llama mi hija. Joder, pues no te vas a equivocar. Pues venga, pregúntale lo que tú quieras saber a esta señora. ¿Cómo ha dicho que se llama? María. María. Para que vean los nervios, que juegan una mala pasada. Claro, claro, es que es eso, es que es eso. María, que te va a preguntar José unas cosas. Muy bien. María. Sí, dime. ¿De dónde eres? De Almería. ¡Ah, mira qué bien! ¡Ah, mira qué bien! ¡Ah, mira qué bien! ¡Ah, mira qué bien! Gracias.